Hola bienvenido a Loli cocina, hoy vamos a hacer otra nueva receta, hoy vamos a hacer unos zajacobos, mini zajacobos con quesito mini baby bed que a mi me salen riquísimos así que venga vamos a prepararlo Bueno vamos a ir preparando unos zajacobos con los quesitos mini baby bed, esto es muy fácil y le gusta a todo, a todo el mundo, esto se hace muy fácil, se le quita el envoltorio Bueno cortamos el jamón de yo, así en tiras y ahora lo vamos a ir liando en el jamón de yo Y ahora hacemos el contrario Este bien envuelto, lo gastamos bien, hacemos lo mismo Ya tenemos aquí los zajacobitos de mini baby bed enviados en jamón de yo, ahora lo vamos a meter en huevo, el huevo ya tiene su sal y su poquito de pimienta y ahora lo vamos a ir empanando por harina, primero lo pasamos por harina, lo envolvemos bien, que esté bien pegadito y así hacemos con todo, esté bien empernado en huevo y por harina, esté bien reposadito, que se una bien el jamón de yo en el queso y esté bien compacto y así hacemos con el último, que tenga su bastante huevo bien mojadito y lo mismo, lo pasamos por harina, así, que esté bien cerradito y ahora lo volvemos a pasar por huevo otra vez y con pan está ya, que tiene mi empanado y el último. Bueno, pues ya lo tenemos los tres empanados y ahora lo vamos a ir friendo, ya tenemos el aceite calentando y lo vamos a ir friendo, bueno pues ya tenemos el aceite caliente y lo pasamos a freír, así que vamos dando vueltas, que se haga bien por las dos caras. Mira que buena pinta tiene mi mini barrio y ve en forma de San Jacobo, mira que buena pinta tiene, con su lechuga, lo podéis hacer con patatita como queráis, de todas maneras que lo hagan, buenísimo que está, así que nada, hacerlo que es muy fácil de hacer y muy rico de comer. Bueno que os ha parecido mi mini San Jacobo, que buena pinta tiene, bueno pues de comer riquísimo, hacerlo que a los niños les encantará la receta, así que venga hacerlo que es muy fácil de hacer y muy rico de comer. Pues ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal, hasta otra, adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.